y estamos de vuelta amigos aquí para el segundo bloque de enhorabuena y ahora tenemos a otro personaje maravilloso o sornino también él es gabriel guzmán pacheco porque las madres son importantes alias el pajarillo cierto yo sí bienvenido muchas gracias por la invitación gracias a ti por acompañarnos te vemos ahí entonando un poco la guitarra eso quiere decir que es músico el señor pero también es profesor cierto así es de hecho vengo de trabajar día de semana exacto un buen jueves trabajando trabajo en portoctay cerquita de acá viene viajando también por eso me decías que venía media helada la guitarra tengo una doble vida es mi vida real soy músico y mi vida de laburo como profesor enseñándole a los chiquillos profesor de música profesor de música en portoctay en un liceo y una escuela y estás presencial o por su o mi tipo es un tema eso es un tema en el liceo estamos haciendo clases presencial y clases online y en la escuela también de la misma forma pero al final esto tan cambiante en estos últimos tiempos que al final uno tiene que estar preparado a todas las circunstancias claro entonces están como reducidos con algunos alumnos presencial y otros por su exacto ha sido bastante complejo eso pero cómo te has adaptado tú a la situación de tu trabajo en el fondo de ese trabajo después nos cuentas de tu otro trabajo de música como me he adaptado ha sido difícil a veces a veces echo de menos el ping pong en los recreos por ejemplo poder convivir con el sistema escolar exacto con la comunidad me encanta esa jungla de que tiene las escuelas esa jungla de aprendizaje es como es como la universidad de la vida se aprende mucho dentro de los recreos dentro de estar conversando dialogando eso es lo que lo que se ha perdido en torno a la educación pero es volver a reeducarnos no es cierto nosotros como profesores los estudiantes como estudiantes nuevas plataformas de difusión mucho streaming claro en un tiempo la música estuvo como de mucho mucho streaming conciertos online antes que ocurriera la pandemia cierto la difusión de los músicos era a través de plataformas digitales y ahora mira coincidió todo y ahora todo se adelantó tuvimos que adaptarnos a todo eso inclusive la forma de educar tú haces clases a adolescente y a básica adolescente y básica chiquillos de primero básico hasta cuarto medio como los ves tú a ellos como en esta situación hay de todo no sí pero tú sientes así como que les está costando más de la cuenta o algunos ya se están adaptando mejor resulta que los procesos adaptativos del ser humano siempre son bastante simples y complejos porque al final nos quedamos en la no adaptación y en la negación entonces cuando ocurren esos procesos de negación por ejemplo nos tiramos a cuarentena por ejemplo hay chuta cuarentena y no les ves el lado bueno y el vaso no les ves el lado que está lleno claro jamás vas a poder adaptar entonces ese ese problema de negación ocurre transversalmente desde la educación desde la educación de la educación de niñitos hasta los ancianos pasando por nosotros y este proceso de adaptación ha sido bastante complejo para los chicos en el nivel de poder sociabilizar de poder tener relaciones interpersonales con sus pares que encima en su edad es tan importante claro que sí entonces ahí donde está yo creo que lo fundamental donde poder enseñar volver a reeducar cómo poder comunicarse entonces cuando todo esto pase que yo quiero que pase yo creo que va a pasar todo esto de la plantemia en algún momento va a pasar que así sea por favor todos los dioses las diosas reina sol sol exacto son procesos complejos que van a pasar y eso tiene que tomarse en cuenta para poder poder volver a reeducar a los chicos crees tú entonces que esto viene con un cambio importante no solamente la educación en la comunicación en la sociedad sino también en la música exacto en las artes en general que han sido las más afectadas igual yo creo sí ha sido bastante afectado en término comercial en término inspirativo y en término de composición yo creo que hay algo que está floreciendo dentro de los músicos dentro del artista se están volviendo a reencontrar las personas no estamos volviendo a reencontrar a hablar con los vecinos ya no hay lugares donde ir a hacer música por ejemplo tranquilamente poder disfrutar y ahora estoy de invitado aquí estamos sin público ¿Hace cuánto tiempo que no tocas a un público? que no le cantas a un público cambia ¿Hace cuánto tiempo que no toco en público? creo que la última vez que toque fue hace mucho tiempo atrás en taberna pirata por lo menos canosorno en el antro recuerdo por ahí el Valle del Elqui cuando esto fue en el 2020 algo así Santiago ¿Qué es lo que más echas de menos de cantar frente a un público? nada ¿No lo echas de menos? ¿Qué es lo que más echas de menos? ¿Qué es lo que más echas de menos? Compartir con la gente ver sus reacciones cuando una canción, cuando uno toca bien, cuando la chunta a los acordes cuando el músico no se equivoque y sale una canción perfecta y sentir eso después no el aplauso, sino que sentir ese no aplauso, ese silencio es como que... Tu satisfacción propia Sí, eso Hoy lo hice bacán, así como que soy bacán Sí Tu propio aplauso Sí, el silencio Qué bien, qué bien, qué bien Qué valioso es cuando nosotros mismos nos premiamos Sí, ahí está Oye, tú eres cantautor, ¿cierto? Cantautor Canto y creo... ¿Qué es lo que inspira tu música? Uh, ¿ahora? Tu primera inspiración y lo que hoy te está inspirando ¿Hoy? Dos preguntas en una Lo que hoy me inspira Sí Lo que hoy me inspira son las relaciones que tengo con las personas El conocer algunas realidades que son tapadas por los medios, por distintas maneras de ver la vida Nosotros estamos en un mundo de tanta superficialidad De tantos estereotipos Que muchas veces nos olvidamos de las cosas que son delicadas y profundas de la sociedad Esto me recuerda al último scout ¿Cierto? El último guía scout que va atrás Y detrás de un guía scout siempre tiene que ir alguien fuerte Porque el último aprende y puede salir adelante En la sociedad, en la vida, estamos dejando cosas de lado Con todo esto de los estereotipos, superficialidad Plandemia, sustos, redes sociales, miedo, cosas así Nos están llevando a solo preocuparnos de nosotros Y estamos dejando de lado lo más importante Son las personas que más necesitan ayuda en este tiempo Me viene a la cabeza el campamento Chabracahuin Campamento por un futuro mejor El campamento de viejitos que están en ferroviarios Por la línea del tren en ovejería Realidades locales Donde realmente lo están pasando mal Donde no llega la televisión Donde no hay cobertura Donde no te vayas a sacar selfie Pero tenemos personajes como tú Que si vienen a hacer una vitrina de eso Que es importante Eso me inspira bastante Al momento de ir a visitar esas realidades Conversar con esas personas Unir fuerza, ayuda Quiero mandar un saludo ¿A cuál cámara puede ser? Un saludo al hangar A la viña, a la familia Viña Osorno Y a muchas personas que ayudan A las personas que más lo necesitan ¿Tú has ido a algún encuentro allá? Porque yo sé que hay algunos encuentros Que se hacen en este tipo de toma Una que otra ha ido también ¿Tú has tenido la oportunidad de ir a compartir con ella? Navidad es muy a celebrar Sí Día del niño Estuvimos hace un tiempo atrás con Macarena Donas Estuvimos haciendo un cuentacuentos Mira Con esta guitarra Y esa fue la última vez en donde toqué Sí En el campamento Fue una tocata underground Llegamos, hicimos cuentacuentos Llegamos sorpresas, globos Realmente es un lugar muy hermoso Compartir con esas personas ahí Sentir esa alegría de verdad Y sentir la pena de verdad Sin ocultar nada Sin mascarilla ¿Tú me darías el privilegio de ser tu público hoy? Por supuesto que sí ¿Sí? ¿Querés? Tocar la guitarra Y cantar Oh, disculpe Me dijeron que no golpeé ¿Puedo golpear un poquito? Intenta Ahí sí Disculpe No, te preocupes Esta canción Nació hace un tiempo atrás Cuando vino un amigo Que se llama Rama De Argentina Y me mostró un pedacito de una canción Que había rescatado por ahí Y quedó la estrofa Y faltó el coro Y la otra estrofa Y el coro Entonces La primera estrofa Viene de Argentina De Mar del Plata Y el resto está compuesto acá ¿Y cómo se llama? Ruidos Entonces Ruidos Con pajarillos Yo no trabajo de rojos a verdes Yo no trabajo de lunes a viernes Mis herramientas no son mis machetes Mis herramientas no son mis juguetes Yo no trabajo con cara de mango Robando, asaltando, coimeando En mi trabajo yo estoy sonriendo Soñando tranquilo y contento En mi trabajo sacarle una sonrisa Que está conduciendo Y si no quieres dar dinero Y si no quieres dar dinero Yo no me cuelgo Yo no me cuelgo No, no, no No, no Ayer en la selva se escucha un ruido Somos un pueblo que tiene frío Están robando Contaminando Todo lo que tú estás sembrando Ayer en la selva Se escucha un ruido Somos un pueblo que tiene frío Bajo la luna Están robando Están robando Estoy contaminando Oh, 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 oh Yo no trabajo por la verde pasta Yo no trabajo por la apariencia Yo trabajo por la verdad de conciencia Esa que está en la inocencia Yo no trabajo con cara de mango Robando, asaltando, colmeando En mi trabajo yo estoy sonriendo Soñando tranquilo y contento Soñando Cantando Allí en la calle libre tú estás No dejes que golpeen tu felicidad Tu necesidad de amar, de amar, de amar, de amar, de amar Allí en la selva se escucha un ruido Somos un pueblo que tiene frío Bajo la luna están robando Están robando y contaminando Allí en la selva se escucha un ruido Somos un pueblo que tiene frío Bajo la luna están robando Están robando y contaminando Allí en la selva se escucha un ruido Somos un pueblo que tiene frío Bajo la luna están robando Están robando y contaminando Oye, yo no te había escuchado Tengo que confesar que yo no te había escuchado nunca Y me habría gustado poder escuchar Habría sido tu Mejor que no Desde ahora en adelante Desde ahora en adelante, exacto Oye, pajarillo, me gustó mucho tu canción Y encuentro en tu música No solamente como ese dar ánimo De gozarse la vida Igual es lo que tenemos Lo que tenemos aquí de constante También tu disco de rebeldía Y de poder como levantarnos ya Me gustó, felicidades En serio, muy bueno Esperamos poder conocer Hay personas que no les gustan estas canciones Es que gusto Hay pa' todo Así que Especial en esa parte que dice Están robando, contaminando Bueno, yo soy agente igual Espero ser agente de cambio también Esperamos que este programa Ser un agente de cambio Así que Personajes como tú Para nosotros son importantes Y tener opinión también es importante Sí, es verdad Aquí no hay miedo No te preocupes Muy bien, eso Tú me habías ofrecido un juego de cartas Que la verdad Yo no soy muy experta Yo tengo uno para ti A ver Vale Que son preguntas Igual, rapiditas Así como las primeras respuestas O algo que se te venga a la cabeza La primera frase O la primera Son una sola respuesta Así que Pero ninguna Es incorrecta ¿Su pregunta musical es? No No te preocupes O no lo sé ¿Podemos cortar aquí o no? No ¿Soplar las preguntas? Blanco y negro, ¿no? No, no te preocupes No hay Aquí no hay No hay ninguna Respuesta incorrecta Así que no te preocupes Claro Viene desde ti Y eso es lo correcto A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya ¿Listos? Uno ¿Estamos listos? Tres Oír o ver Ver ¿Cumbia o reggaetón? Oh, cumbia Cumbia ¿Campo o ciudad? Campo ¿Mochiliar? ¿Lo has hecho? ¿Mochiliar? ¿Has mochileado? Sí Sí Sí, 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 me encanta Me acuerdo Perú, Machu Picchu Oh, genial Me fui con 70 lucas ¿Y le hiciste? Varios Genial, a la vida Sí ¿La razón hace la fuerza o la fuerza hace la razón? La razón, claramente Coca-Cola o Pepsi? ¿A qué te refieres? ¿Cuál te gusta? Sé que es difícil pregunta ¿A cuál prefieres? Depende de lo que tenga acompañamiento ¿O es solo? Solo con Coca-Cola Ah Bueno, tú no Y si los dos son tan No puede ser una Inca-Cola Ah, Inca-Cola, qué rica igual Sí Dejemos la cola ¿Fútbol? O Pasión ¿Te gusta? Pasión, completamente ¿Canción favorita? Recuerdo la canción Esa que canta Te vi juntabas margaritas del mante Fito Paez te vi Sí, Fito Paez Ay, qué linda esa canción ¿Comida o estudiar? Comida y estudiar Pero primero comida Ya ¿Y si tuvieras qué? ¿Comida o estudiar? Comida Porque es una pregunta que mucha gente en Chile se hace Ajá Y no es sencilla Hay que comer para poder estudiar ¿Montaña o playa? Montaña ¿Rap? Improvisación ¿Pan con huevo o pan con palta? Palta con huevo Ya ¿Gato o perro? Gato ¿Tiki o taca? Taca ¿Llorar o no? Sí, claro ¿Auto o bici? Bici ¿Barbería o corte en casa? Casa Porque hay muchos hombres ahora que surge su barbería Exacto, está muy lleno así que casa no más Sí, ok Último libro que leíste Uh, Apocalipsis la Biblia ¿En serio? Sí ¿Para enterarte de cuánto nos movimos? No sé ¿Lo supiste? Para sugestionarme más y después liberarme de eso ¿Lo supiste? ¿Ah? Tienes un secreto para nosotros Frase de la semana Eh... Frase de la semana Doblar la mano o dar vuelta... No, dar vuelta el vaso ¿Ya? Sin que se rompa ¿A qué se refiere? Dejarla cagar pero sin que... Sin hacer tanto daño Exacto, que se revuelva la cosa Es necesario la tormenta Es necesario que se den vuelta los vasos Para que no... Pero no tienen que quebrarse Eso es lo importante O sea, hay que mantenerse fuerte Perfecto ¿Deporte? ¿Practicas? Siempre ¿Sí? ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es... Eh... Hockey ¿En serio? Me gusta la equitación La verdad la cosa un poquito de palín ¿Ya? ¿Practicas palín? Eh... No, pero me gusta Pero te gusta Sí Bien Por eso es hockey Pero el deporte favorito es el fútbol Y salir a correr ¿Salir a correr running? Eso es... Que bien Con un poquito de lluvia Por ahí por la costanera De la ribera del río Rawia Sí Es espectacular, ¿cierto? Bien Mañana... ¿La mañana o la noche? Eh... La noche Bien ¿Cerrado o abierto? Abierto ¿El Chavo del Ocho o Los Simpsons? Los Simpsons ¿Apruebo? Oh... Apruebo Sí Sí, claro Conocemos algo de ti entonces Con esas preguntas ¿Y el resultado es? No, aquí no hay resultados No, pero ¿cómo? En la casa cada... ¿Apruebo darle a prueba? ¿Más difícil de vivir? En la casa cada uno saca su versión de ti Que es lo que vemos en ti a partir de eso Hoy día, ¿en qué estáis tú, Gabriel? Pajarillo ¿Por qué pajarillo? No sé, tiene que ver un poco con... Con el volar de aquí para allá Experimentar tipo de sensaciones Explorar, conocer, aprender, enseñar No me quedo muy estático, ¿eh? Me quedo estático y me aburro ¿Te gusta la vida nomade? Exacto Sí Sí, sí, sí Estamos en un tiempo de mucha migración Que nos da la oportunidad también de poder hacerlo Yo me pregunto todos los días por qué no estoy en Cancún ¿En qué estás tú hoy día? ¿Qué podemos saber de ti? ¿Estás haciendo música? ¿Este tiempo ha sido un proceso de inspiración? ¿Sale algo por ahí? ¿Algún disco? ¿Algúnas canciones nuevecitas? Hay algunas canciones que están guardadas ¿Ya? Como esta Canciones que están a medio terminar Hay canciones que están ahí y no se han hecho nunca Hay canciones también que he hecho Y algunos músicos las han rescatado Devuélvanla Sí, por favor, coloquen los derechos Estoy tranquilo en estos momentos Observando un poco cómo está la tendencia musical Para dónde va y todo esto Está todo cambiando Hay nuevos músicos, nuevos artistas que están haciendo buena música Me llama mucho la atención los gremios de música actualmente en Chile Que no están muy encima de lo que es la contingencia política, social De las tomas de decisiones En torno a la cultura, por ejemplo, a la cultura de la arte Como que todo eso ha bajado Y las personas que estaban liderando estos movimientos Parece que no estaban liderando con el corazón Estaban liderando con el bolsillo Se han quedado muy tranquilos Es como abandonar el barco e irte a tu casa Si tienes plata y tienes comodidades Creo que hay muchos músicos que están haciendo harta música buena Los veo con mis estudiantes, con los chicos Que están creando, están haciendo música Y por sobre todo siempre están moviéndose Están moviéndose Es verdad, nosotros queremos tener aquí la mayor parte La mayor cantidad de Osornino, músico, artista Que quiera venir Bienvenido sea siempre Gabriel Pajarillo ¿Dónde nosotros podemos encontrarte? A ti, perdón Si tú quieres conversarle a tu cámara ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos escuchar próximamente? ¿También? No sé, me pueden escuchar en Inet TV ¿En la repetición? ¿Hay repetición? ¿Para volverlo en la casa? Todos los jueves O sea, sale el próximo jueves Ah ya, espectacular Siempre grabamos una semana antes Así que no se preocupen ¿Pero eso no queda grabado? No, claro No se preocupen Ok ¿Vale? Me pueden buscar en Instagram En Pajarillo 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 volado Pajarillo volado Pajarillo volado Pajarillo volado Pajarillo volado Pajarillo volado Ah, que no se nos olvide Entonces ahí podemos escuchar algunas Tienes algunas canciones que has subido Algo de ti, ¿sí? Hay algunas canciones en YouTube Tú me aceptó poco Antes de venir tengo que decirlo Sí, la verdad es que no hay muchas canciones Pero sí vamos a empezar a subir algunas canciones Algunas rolitas Algunos pedacitos de canciones Esta misma Y que nos hagan conocer más música Tú ya serías maravilloso Exacto Un buen agente de cambio Esperamos saber mucho más de ti Y si quieres venir a mostrarnos más de ti Felices nosotros también Para variar siempre se nos acaba el tiempo Súper rápido en este programa Quiero uno más largo Así que te despedimos con todo el amor Esperamos poder saber de ti próximamente Y ustedes en la casa No se preocupen Porque el próximo jueves Tendremos otro programa También donde vienen personajes Igual de interesantes Así que no se lo pierdan El próximo jueves A esta misma hora Por TV Inet Televisión Nos despedimos Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!